¡Suscríbete! ¡Qué gilipollas! Bueno, venga, vamos a continuar lo que dijimos el último día, ¿eh? Vamos a, bueno, prepararnos para la horda como es normal Y vamos a pillar todos los goreblocks que tenemos aquí Y su respectivo loot, ¿no? Ya ves tú lo que nos va a salir, ¿no? Vamos a flipar seguramente Bueno, casi todos los fiambres se han empeñado Están ahí empeñados Pero bueno Por lo menos aquí tenemos... Te he escuchado Te he escuchado, señorita ¡Hala! ¡Te arreglé! ¡Ah, y un spider! ¡Qué mono! ¡Hostia, qué hijo de... Se ha salido ahí de la penumbra ¡Anda! Este ya no se levanta Este me voy a ocupar de que tampoco Le he dado mal Ahora sí Nada, ya está, listo Guay, todo, bien, seguro Seguro Pues lo dicho, señores Vamos a ir recogiendo todos los cadáveres Y haciéndolos desaparecer de mi base Que aquí no pinta nada Y lo vamos a preparar para la horda Que vamos a recibir hoy mismo A ver qué tal Bueno, mientras estamos aquí esperando Y haciendo nuestras mierdas Tengo que comentar una cosa Me la han vuelto a jugar Bueno, pues la culpa es mía La culpa es mía Pero me la han vuelto a jugar Con el tema de las moras Las moras no sirven para nada Lo único que nos ha servido Es para tirar a la basura un montón de huevos Pensad que unos huevos con bacon Te dan uno de bienestar Esto te da 0,8 ¿Vale? Os dais cuenta que esto da Más 10 de saciedad Y más 0,8 de wellness Y el estofado da Más 20 de saciedad Y 1,6 de wellness El doble Exactamente igual O sea Comer estofados Es exactamente igual Que comer pastel de moras Solo Que estamos desperdiciando Un montón de Pero un montón De huevos ¿Vale? O sea que Es lo mismo Es lo mismo No me hagáis caso O sea, no hagáis caso A lo de ayer Porque es una estupidez No sirve para nada O sea que ahora tenemos Un montón de moras plantadas ¿Qué hago yo con eso? De verdad Bueno, eso por un lado Luego lo de la escopeta recortada Me confirma un suscriptor Además yo Ya os lo digo Que lo he probado Lo he probado Y sé que la escopeta recortada Es una puta mierda Y la escopeta larga Es otra puta mierda En esta dificultad Incluso con las skills subidas No tiene nada que ver A como era en el alfa 12 Por ejemplo Era una Arrasabas con eso Ahora ya no Ahora ya da igual Y es una puta mierda O sea Por mucho que digáis Eso es una mierda Si lo ponéis en fácil Pues seguramente sí Mataréis a los zombies De una hostia Lo que tú quieras Pero aquí no es así Aquí no es así Y no O sea, no hagáis caso A lo de las moras Sobre todo Lo de las moras Es lo que me ha doliado a mí Ay, me ha dado un dolor Ahí cuando lo he visto Digo, madre mía Si es verdad Así que, coño A ver, mirad Por eso digo que la culpa es mía Mira las estadísticas En back Que no cuesta nada Que no cuesta mucho Aunque cuentes con los dedos Pero no me toquen los cojos Bueno, amiguetes Vamos a hacer una pequeña visita A nuestro comerciante favorito El de la nieve El que está más cerquita Que eso nos va a venir bien Ya han debido Estoy seguro Vaya, que habrán regenerado el loot Tiene que tenerlo ahora diferente Y no sé Pues a ver si sale alguna cosilla Que nos interese Tenemos pacha Así que estoy dispuesto a gastarla ahí Voy con la cartera suelta hoy Y llevamos un par de recetas mierdosas Para vender también Pues venga Pues vamos a meterle caña No sé si en la moto habré dejado algo Antes de entrar lo miraremos Por si acaso Pero no lo tengo muy claro yo eso A ver Nada En la moto no hay nada Y además por lo que he visto Está bastante sequilla De gasolina Sí, llevamos encima Gasolina Solemos llevar casi siempre Así que Sí o qué Todo está de oferta Ha dicho Y que ayer me dijeron Traduce lo que te dice el médico Pues ahora ha dicho El médico, digo El comerciante Pues ahora ha dicho Todo está de oferta Me parece bien Señor comerciante Que todo esté de oferta Me estás engañando Lo sé Pero Pero bueno Nada Vale En su alijo especial De cosas impresionantes No tiene ni mierda No tiene nada Aquí tiene como siempre Bueno Mierda Un montón de recetas mierdosas Madre mía Bueno vaya, vaya, vaya Lut Madre mía En munición Armas lo que tiene O sea Esto ya es de risa Mirad lo que tiene En munición y armas 10 clavos Y un lucero del alba De nivel 173 Y luego hay gente Que me deja comentario Diciendo Eh, tienes que subir El 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 barter Y el Yo no, en qué O sea, eso, eso Por favor Por favor Y el secret stash Tienes que subir El secret stash Así, así No sabía yo eso Eso lo hemos subido Ya en el episodio 15 No sé yo cuando fue Hace mucho Hace mucho ya que lo subimos Y aquí no me sale ni mierda No me sale nada Tío, no me sale nada De verdad Los vendedores son repugnantes Por favor Ya os digo Es lo que os dije Hace unos cuantos vídeos Que para futuras alfas Molaría que Que los vendedores Tuvieran cosas muy buenas Aunque cuesten muy caras Que cuesten carísimas Que te tengas que currar ahí Pillar Una cantidad brutal De fichas Pero por lo menos Coño Que cuando tú vayas al vendedor Tengas un reto Decir Coño Quiero conseguir esto Tío Que esto es la polla Y Yo que sé Un taladro De nivel 600 Por ejemplo Que es algo Que en este juego Es muy complicado de conseguir Pues imagínate Que hubiera uno ahí Que vale 100.000 fichas Y tú dices Coño 100.000 fichas Y te tienes que currar Conseguir 100.000 fichas Para comprarte un taladro De eso Y cuando se te rompa ese taladro Puedes ir y comprarte otro Eso sería un vendedor guay No un vendedor que vas Y te tienes 10 clavos Y un lucero del alba De nivel mierdoso Pegarle así un tortazo al tío Madre mía Que poca humanidad Es que no se enrollan Con pancars No se enrollan Respecto al wellness Tengo que explicar algo Que ha dejado Me ha dejado en los comentarios José M José M Que eres un crack De aquí te mando un saludazo Ahí sincero Por supuesto Y bueno Ha explicado cosas del wellness Que yo no tenía nada clara ¿Vale? Yo me daba cuenta Que cuando vamos subiendo De wellness Va costando más subir Cada punto de experiencia ¿No? De bueno Cada punto de wellness Entonces resulta que De De 0 a 100 Aproximo Sí de 0 a 100 Se gana un punto de wellness O sea íntegro Si por ejemplo Nos tomamos unos huevos con tocino Que pone más uno de wellness ¿No? Te tomas unos huevos Y te va a dar uno de wellness Sin más Cuando llegamos a nivel 100 A partir de ahí Nos va a dar el 50% O sea tenemos que tomarnos Dos huevos de estos De los cojones Para Perdón Hay que ver como hablo de mal Dos huevos con tocino Para ganar un punto de wellness Y cuando se llega a nivel 150 de wellness Ahí se gana un 25% Tendríamos que comernos Cuatro huevos con tocino Para subir un punto Un punto de wellness Que ya empieza a doler un poco ¿A que sí? Pues nada Yo creo que la mejor forma de subir es Hinchándome a estofados Lo que he hecho toda mi vida Hincharme a estofados Si es que eso es así Si es que eso Eso es así Tenemos ahí material incluso Carne no sé si tenemos ¿No? Algo habrá ¿Verdad? Cinco No es mucha ¿Eh? Mucha no es Pero bueno ya os dije Que cuando nos estemos quedando ahí Sin que asco ¿Eh? Ahora cago yo con tantas moras En serio tío Estoy mirando eso Y me estoy poniendo de los nervios Que asco Bueno no sé No sé que hacer ahora Mientras estamos aquí Me gustaría más luces tío Alrededor de la casa Pues mira Vamos a hacer una salidita Tenemos la llave inglesa encima ¿No? Si Vamos a dejar el dinero en la base Y nos vamos a ir a desmontar Unos cuantos coches A ver si nos salen baterías Y podemos hacer Y podemos hacernos ahora Un poquito ahí el ¿Vale? Faros ahí en todas las columnas Aunque seguramente van a venir Los cabrones Esto le va a vomitar Y nos lo va a romper Pero que cojones ¿No? Pues hago otro A ver si tenemos suficiente Bueno aquí tenemos Solo un coche Solo un coche Y un montón de zombies Y este es el primer coche Que me encuentro Es que hemos pelado ya casi todo Bueno cuidado que estos son catetos Los catetos son peligrosos Ya veis Ya veis que lo son Me ha infectado la primera de cambio El tío Le reviento la cabeza Y He visto un perro también Si, si, si Hay perro Hay perro también Bueno estos son llamas debiluchos A estos se les casca Viene bien el perro Eso es calcular ya el timing Hoy Hoy por vacilar Eso bueno Lo del perro sí Lo del perro está bien coño El perro está bien Hemos calculado el timing ahí A la perfección Ese sigue vivo eh Este no Y tú tampoco Soy imbécil Payaso ¿Otro? No sé de dónde coño ha salido Pero Vuelvete a Vuelvete a tomar por culo Ah vale Mira Vaya hostia que se ha llevado Vaya hostiazo que se ha llevado Y eso suena Joder Como odio fallar así eh Mmm Dios Yo dejo caer ahí la maza Como el que no quiere la cosa Madre mía Esos movimientos Me ponen negro eh Muévete tío Muévete Bueno voy a aprovechar Para tomarme unos analgésicos Así nos podemos tomar unos test Y ganar algo de experiencia Recordemos que recibiendo daño También perdemos wellness O sea que no nos conviene Que nos peguen demasiado Ya que ganar wellness Cuesta lo suyo Cuesta Bueno Mucho más de lo que a mí me gustaría Una puta pluma Viene un crawler Sí Ya no Venga Desmontamos esta mierda Yo creo que esas casas Estas casas Las hemos saqueado En su día a tope Pero bueno Con el respawn de loot Puede que hayan más cositas Cosas Bueno Impresionantes Por lo que veo Receta de sniper Un trofeazo de latón Papel Papel El ya clásico papel Antes molaba el papel eh En la época de las escopetas Molaba un montón Cuando ibas a por papel Y decía Hostia Necesito papel Ahora quien coño Quiere papel De verdad Ay Mira uno de carbón Uno de carbón Una lata Un vaso vacío Otra lata Madre mía Otro vaso vacío Si señor Si señor Bueno estamos arrasando Oye el lootazo Lootazo del bueno Nada aquí no hay No hay nada No hay que ser muy listo Verdad Ya hay que rendirse Ya vámonos de aquí Vamos a seguir buscando coches Teníamos por el camino Al otro comerciante Para ello tendríamos que ir A lo este Vale Si seguimos para acá Creo recordar que había Un par de bloques de edificio Donde habían bastantes coches Bueno mira Y ahí también parece que hay ¿No? Si aquí hay un par de ellos Me los voy a Me los voy a agenciar aquí Tranquilamente Lo que pasa es que no tengo mucha salud Eso no es bueno Y vienen muchos zombies Muchos zombies Vamos a ver si no me hace ninguno Un movimiento de estos que hacen ellos Estos guapos Porque si vienen bien Si vienen en línea recta Lo único que hace es llevarse un martillazo Y no lo cuentan A ver si deja de pegar Un poco de tironcitos Coño Oye eso llegará En el alfa 16 ¿Qué creéis? Mucha gente está diciendo Por ahí que con el alfa 16 Lo que van a Lo que van a hacer Es que el juego funcione peor Yo te ayudo Y se va Gracias Señor Venga Bueno Ahí ha caído esta mierda Vamos a desmontar Ya que estoy aquí Voy a desmontar los coches Y vamos a por el airdrop Oh Un hacha de hierro De nivel 300 Bueno Tenemos el inventario Ahora literalmente lleno de recetas Bueno Literalmente no Pero el inventario está lleno Y llevamos muchas recetas Literalmente sería Que todo lo que tuviéramos en el inventario Fueran recetas No es así ¿Verdad? Bueno Otra cosa que me han dicho Otro consejo Raro Bueno raro no Erróneo ¿Vale? Es que Hago mal De no dejar vacío los contenedores Porque si no Me dicen que no se respawnea el loot El loot si se respawnea ¿De acuerdo? Si se respawnea Nosotros podemos dejar aquí Una pluma Y cuando volvamos Y se haya respawneado el loot Va a haber una pluma Y cuando cojamos la pluma Va a volver a aparecer Lo que coño sea ¿Vale? O sea Cogemos la pluma E inmediatamente Aparece otra vez El nuevo loot Es así de fácil O sea que Mal Estás equivocado Amigo No pasa nada Por dejar cosas dentro de De los contenedores Absolutamente nada Bueno Con todo esto que llevamos Supongo que podremos hacer unas perrillas Ahora en En el vendedor Que además estamos cerca ¿No? Ya que estamos Vamos a ir Primero a por el airdrop Y luego al vendedor A nuestro amiguete este Que tenemos aquí tan cerquita Mira tú Que montón de recetas Estos son unas perrillas Más lo que nos salga aquí Que bueno Si nos sale algún botiquín Yo lo voy a agradecer Y si me sale un antibiótico Mejor Así no tengo que volver a casa ahora Solo para curarme Que no iba a hacerlo De todas formas Porque con lo que tarda Con lo que tarda en avanzar La infección Me da tiempo a mí A tirarme 15 días Hostia Veremos a ver Donde coño ha caído el airdrop Seguro que está Al otro lado de ahí ¿No? Creo que lo veo Desde aquí Allí a tomar por culo Ay los ríos Tío Como odio los ríos De este juego De verdad Que asco Pues muy bien Allí a que voy Yo voy Hombre no Como siempre La hemos cagado Como siempre Parece que el airdrop Ha caído aquí En una puta estación De esta En una base militar Llena de minas Con un montón De militares cabreados Y Y Dios No se cae Ni con dos hostias Mal vamos Coño Que susto Joder Me ha asustado Coño El airdrop Creo que está Dentro de la estación ¿No? De la estación De la base Militar Aquí viene un militar Que probablemente Habrá perdido las piernas Una pierna Y un brazo Ha perdido el tío Con una mina Vamos a procurar No seguir sus pasos ¿Verdad? Nada más ¿No? Todo guay ¿No? ¿Seguro no? Venga ¿Dónde coño está El airdrop? ¿Cómo puede estar En el centro De estos De verdad O sea Ni a propósito Mierda Ni a propósito Toma Payaso Dioses Dioses ¿Por qué? Vale Esta mierda De francotirador Minimotos para estúpidos Solo necesitamos Un puto espacio Mira tú La mierda Que llevo Me cago en tu vida Fuera Coño ¿Qué? Respirando Gracias 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 hombre Pues nada Otra Super impresionante Base militar Hemos venido Como podréis notar Nos hemos pegado El pateo del siglo Para venir aquí El pateo de la vida Porque he dejado la moto ahí Pensando que estaba Mucho más cerca Y no Y no estaba mucho más cerca Para nada Pero bueno Por lo menos No he pisado una mina Eso ya es algo Para mí Coño Eso ya es un logro Bueno Hemos encontrado la moto Sin ningún problema Porque teníamos Estas maravillosas Plantitas del té Que bueno Un perfecto Una perfecta señal De aviso ¿No? Ahí tan llamativas Tan amarillas ellas Pues gracias a eso Hemos podido encontrar La moto fácilmente Si no seguramente Me hubiera tirado dos horas Ahora dando vueltas ¿Dónde era? ¿Dónde era? Como siempre ¿No? Pero no No es el caso Espérate 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 Epa No ve No ve No ve Que control Ya Dios mío Y todo para nada Todo para reventar la moto Ahora Este era el sitio Al que me refería Que habían bastantes coches Pero claro Ahora ya el plan Es ir al vendedor Porque tenemos Muchísimas recetas encima Más lo que hemos pillado De De los militares Y vendedores De todas formas Hemos pillado un lanzacohetes Ahora veremos el nivel Ahí está Mira como hemos entrado Que puta maestría Venga Vamos a ver Vamos a ver Cuánto sacamos De todo lo que traemos Tenemos seis monedas Nada más Seis monedas A ver con cuántas salimos Partes de AK De nivel 315 Que te den Mierda esta Uy el lanzacohetes Es perfecto Perfecto Entonces Esto no se vende Esto está prohibido venderlo Prohibido Otra receta Otra receta Receptor de rifle De francotirador Muy bueno también Vale Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta El camino Que están tomando Las cosas Vamos a pillar El resto de mierdas De la moto Si es que me caben A ver Si Si me caben Vale Todo cosas para vender Y puestas ahí Ordenadamente Eso está bien Hola Eh Vender 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 Madre mía Que maravilla Vender 6000 pavos hemos sacado No es que sea mucho Pero son 6000 pavos Eh Revolver Escopeta Da mierda Vamos a mirar directamente Munición y armas Mierda Herramientas trampas Mierda Eh Químicos 8 de aceite 1970 Para mi Me lo llevo Y ahí te queda Toma Venga Vámonos Hay que ver que yo nunca me había dado por dispararle a un vendedor Jamás No me había dado por probar A ver que pasaba Y ya me dijo uno No son inmunes No te preocupes Te puedes descargar si quieres ¿No? Que muchas veces viene bien Liberar un poquito de De estrés Pues venga Nos volvemos para la base Con un poquito más de dinero Lo que no nos ha salido en el airdrop Al final No Al final no ha salido nada de antibióticos Pero bueno Hemos tenido un viaje gracioso En el que no hemos conseguido Ni una triste batería De hecho hemos desguazado Creo que Tres coches en total No es coña Igual aquí no es el mejor sitio Para pararse ¿Verdad? A ver Ahora lo vamos a ver Venid todos los que queráis Si me da igual Si me da igual Y esta noche voy a liquidar A muchos como vosotros A muchos de los vuestros Sin ningún problema De hecho me voy a tomar una cerveza Para evitar el típico Estuneo guarro Cuando me pegue Por lo menos Ten la dignidad De mostrarme tu animación ¿Eh? Cabrón Eso de pegarme sin animación Eso es muy para atrás ¿Eh amigo? Estoy sangrando Lo sé Pues mira Todo épico Sangrando me voy a cargar Aquí a todo el que venga Uy Como he fallado esa No te caes No se cae Se le cae la cabeza Toma Toma Joder macho Me acuerdo yo Cuando implementaron El sangrado en este juego Que te desangrabas En un segundo ¿Eh? Era Estaba rotísimo Si estaba sangrando Estabas muerto Prácticamente Te desangrabas En nada En cuestión de segundos Era muy asqueroso Menos mal que quitaron Eso también Que lo arreglaron Espérate que esto tiene luz También Anda ya Bueno saqueamos esto Y volvemos a casa Vale Siete y cuarto de la tarde Y ya hemos llegado a casa O sea que estamos A una hora maravillosa Para soltar nuestras mierdas Y Y prepararnos Ya con cuanto cojamos ahora Las armas Que vamos a usar Y eso Ya sabéis que esta horda Si que la vamos a pasar Dentro de casa Vamos a ver como se porta Machacaremos zombies Desde todas partes Desde arriba Si sobre todo Desde arriba Va a ser la mayoría Imagino que vendrán por allí Depende Es aleatorio Pero Espero que vengan por allí O por allí Que tengamos mejor Mejor visibilidad Siempre Bueno Pues vamos a dejar por aquí El hierro El latón El cristal No se porque coño Lleva un cristal Y dejamos el resto de mierdas En su sitio Muy bien Acabamos de ensamblar Y transformar Nuestro rifle de francotirador En nivel 526 Bueno Mucho mejor ¿No? Tenemos aquí 346 balas 346 balas Me lo voy a pasar bien Tiene pinta ¿No? Tiene un poco de pinta De eso A ver Dejamos la pieza anterior Que ya es de nivel 421 Por lo tanto O la combino O me deshago de ella Una de dos Y Ahora están mirando zombies No se porque Típica maratón De mierda Supongo ¿No? Para hacerme Hora de trabajar Gracias A las 8 y 20 De la tarde Menudos Pandas de gilipollas De verdad A ver si sois capaces De escalar por ahí Mira, mira tú El acero pulido Todo pocho Todo reventado Y le han pegado Tres hostias Y ya luce todo mal Estos son imbéciles Estos no saben subir Estos hay que matarlos Ahí cara a cara Pues nada A ver Pero espérate Que no sé Que coño hago Sin mi maza equipada Gracias Hostia Que putón Que hijo La gran Que cabrón Es que hay que ser Hijo de puta De verdad O sea Me vienen 200 bichos Y ahora vienen más Todavía A las 9 menos Cuarto de la tarde Muy bien Venga Pues nada Esto promete Que va a ser divertido El día de hoy Venga Seguid viniendo Más Si total Que más da ¿No? No pienso agachar Una puta bala En vosotros Ya te lo digo yo ¿Tú sigues vivo tío? No No sigues vivo Otro Otro no Otros cuantos Bueno Estáis de puta broma ¿Eh? Yo flipo tío Me encantan Los bajones De frames Me encantan Y vienen más ¿Eh? Vienen más Venga Seguid viniendo Si total Ya empalmamos Con la horda ¿No? Ya empalmamos Con la horda Claro que sí Ay gracias Gracias La horda esta Con la maza Nos van a matar Porque fallo Demasiado Muchas veces Le he hecho la culpa No el frame rate No sé qué Y otras veces fallo yo Porque fallo Y eso es un desastre 9 y 20 A ver A ver qué tal Y ya están aquí Y ya están aquí Ya llegaron Y nosotros pues aquí estamos Yo creo que vamos a usar Nuestras armas favoritas Básicamente ¿No? Tenemos también Unos cuantos cohetes ¿No? A las malas Si nos tiramos ahí A lo loco Pues mira Puede ser divertido También A ver Ahí tenemos ya Un puto poli A este es mejor Darle Con todo lo golpe ¿Verdad? A ver Si te quedas ahí quieto Te prometo Que te Tumbao El problema Es cuando se mueven Mucho ¿No? Dame Vale Otro que cae Ahí vilmente Tiene una mierda De sensibilidad Cuando apuntas Tío De verdad Pero bueno Como no estoy acostumbrado A usarlo Nunca lo he configurado Porque no suelo apuntar Disparo ahí Al voleo Menudo cabrón La que ha liado Sí, sí Vomita Vomita otra vez Se la llevando A la frente A ver Toma Madre mía Pues sí ¿Qué es este colega? Este está ahí Ahí, eh Está ahí Ahí el cabrón Ahora está más abajo Que nadie Madre mía ¿Ves? De vez en cuando Apunto bien Y se la llevan De vez en cuando Pero eso pasa Cuando se alinean Los astros Una vez cada 50 años O así ¿No? Madre mía Pero sí, sí Ese se la ha llevado bien No le ha dado tiempo Al pobre a nada Hola Me los estoy trayendo Para acá Para que no se queden Todos apilados Ahí del mismo sitio Y se empieza a perder Loot Mad loot De la cuenta De hecho ahí tenemos Un feral ¿No? Dos Parece que dos Dos ferales juntos Ahí lo que le doy Toma Gracias por meter la cabeza En la tierra Cual avestruz Ove, nove Dios mío Esto me va a tres frames Eh, ferales Si venís para acá No pasa nada, eh En vez de quedaros ahí Debajo de los coreblocks Eso es lo que están haciendo Además, vaya Bueno, yo me voy a quedar por aquí Algún día vendrán Digo yo Digo yo Bueno, desde aquí Le podemos dar, eh Nada más Recarga rápido Gañan Ala Vamos a ver por culo Otro feral detrás Pero ese sí Listo parece, ¿no? Sí, ese está bien colocado Este es tonto Este viene directo A la boca del lobo Míralo, míralo 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 ahí tranquilo Ajeno a todo Dame Me estoy dando todos los tiros Ahí en la espalda Otro mongol aquí Venga Ala Pues ya veis La 1 y 20 de la madrugada De momento Esto está aguantando Perfectísimamente A todo el que se pone Más tonto de la puerta Le reviento la cara, claro Pero Pues ya veis cómo va, ¿no? Todo bastante guay Luego ya Te pillé Te pillé Te pillé Me ha pillado sin balas Bueno, sin balas Y tres tiros que he fallado Pero Esto cambia Date quieto ya, cabrón ¿Dónde está? ¿A muerte? Supongo que sí Muy bien, venga Vamos a acabar con el resto de idiotas Vamos El militar me parece a mí Que quiere un tirillo Tía, qué cabrón, tío Venga, goreblocks Toma Muy bien Eh, poli Poli, poli, poli Poli con una puntería cojonuda Mucha más puntería que yo Tengo que admitir Ahí le he pegado Tres o cuatro en la cara Pero no van a ser los 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 Yo juraría que le estoy dando la cabeza Pero si no está muerto Es que no Vale, viene a explotar aquí Ahí tenemos a otro Sí, ese sí que se Ese sí que se las ha llevado Ese se ha muerto con tres tiros Cuatro de la mañana Y siguen cayendo como moscas Sin Sin poner ninguna resistencia Digamos No nos están poniendo las cosas difíciles Precisamente Yo aquí entreteniéndome En intentar matar de un mochazo Con el Con el sniper A los payasos estos Desde lejos No creo que tarde mucho En venir otro policía Han venido un montón hoy La horda de hoy Ha sido la típica horda De muchos, muchos polis Ya Ya es que apenas subimos de nivel Ni matando tantísimos Zombies como estamos matando Porque estamos matando zombies A granel Joder Que va a liar esto Con bugueado Si tú no puedes subir O sea, si yo no puedo subir Tú no puedes subir Y yo no puedo subir Así que No te esfuerces, amigo Que no Como no te buguees No vas a pasar Y yo estoy aquí Para no dejarte que te buguees Y dejas de moverse Como una mierda Joder Bueno, acabo Me acabo de venir arriba Lo siento Poli Y parte de mi puerta También lo siente Porque le he pegado Un misilazo ahí A mi propia Al suelo de mi base Allí Pero bueno Esto lo arreglamos Lo dejamos lisito Ahí bien ¿Eh? Claro, hombre Otro poli Venga Toma Explota el hijo de puta Joder ¿Qué hora es? Ah, bueno La 5 y 10 Esto está hecho ya Esto está hecho ya Toma La oreja ¿Qué? ¿Qué? Lo siento Pues ya está Esto está ya Me conto el culo este aquí Que se cae Que se tropieza Cervecita que me tomo Me dejo caer aquí De aquí a aquí Atasco Pues me atasco Madre mía Uy, lo que nos podíamos haber llevado ahí Y nada Ya está 1 Y 0 Viene un par más por aquí Estoy pensando que Madre mía, ¿eh? El día ese que he dicho de la horda De la... La horda a solo maza Eso va a estar difícil, ¿eh? Nos pondrá O sea, es difícil Echar una horda Abajo Con armas de fuego Solo con la maza Me parece a mí Que vamos a sufrir un poco, ¿eh? Me da a mí la impresión Bueno Ya lo hemos dicho Ya no podemos echar atrás Si nos matan Pues nos matan No pasa nada Va a ser seguramente El último episodio Cuando hagamos esa puta locura ¿Eh? Pues nada Se acabó Hemos terminado Bueno, ya quedará algún Rezagadillo por aquí Señora Señora Pues nada ¿Qué hago yo? Bueno, hay hasta militares por aquí Vamos a pillar al militar este Antes de que desaparezca Y mirad todo lo que tenemos aquí para saquear Por aquí absolutamente nada Ya veis que no han roto ni de coña O sea Es una base simple Bueno, simple Es simple Pero es muy grande O sea, esto es mucho material Hemos gastado mucho, mucho material Para hacer esto Pero Está guay Está guay Mirad lo que han quitado de O sea, es que no le han hecho casi nada A los bloques Pero vamos a ir a la parte más Más visitada de todas Que es donde nos hemos pasado La mayoría de la noche A ver cómo está ¿Veis? Todas las placas Hombre, hay daños Hay daños Aquí es donde más se han llevado Y puede que le haya hecho hasta daño yo Los tiros también le quitan daño a los bloques ¿Eh? No os veáis Y como yo fallo más que una mierda Pues nada, amiguetes Otro vídeo de estos largos Que nos pilla la horda Y al final se nos hace larguísimo Y nada, ya sabéis La siguiente horda Vamos a ir solo a Mazza No sé muy bien cómo va a ir Quería probar cómo funcionaba la base Y funciona muy bien Estoy contento Y nada Vamos a ver cómo salen los siguientes vídeos Así que Espero que hayáis disfrutado Y como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga peñita Hasta luego Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil